Ahora está construyendo su trampa. Con increíble habilidad, la larva es capaz de lanzar la arena a considerable distancia, creando a base de empujones una especie de embudo. Mientras ella sigue lanzando más y más ráfagas de arena, la profundidad de su trampa va aumentando. Las paredes de su embudo trampa son casi verticales y fácilmente se desmoronan, justo lo que ella quiere, hormigas. En una fracción de segundo, la hormiga se ve inmovilizada por la larva de mosca acechera. Este mismo sistema lo ha desarrollado con éxito esta otra larva, la de la hormiga león. Usando su cabeza, lanza la arena con fuerza lejos de su trampa. Poco a poco va creando una pequeña depresión cuyas paredes casi verticales están a punto de desmoronarse. Acelerando el proceso su trabajo parece más sencillo. Ya tiene su trampa lista y no tarda en aparecer una presa. Si la hormiga intenta huir, la larva le lanza arena para que caiga al fondo. Sus mandíbulas actúan como agujas hipodérmicas, inyectando un veneno que paraliza y disuelve el interior de la víctima. En unos minutos, de la hormiga solo queda su piel. Para mantener su trampa limpia, la larva lanza fuera los restos. Las arañas de tapadera también son consumadas maestras en el oficio de construir elaboradas trampas, aunque no son infalibles. Las arañas depalas Las arañas de tapadera Esta es una avispa zapadora. Pertenece a un grupo muy particular de avispas solitarias que comparten una irresistible atracción por las zonas arenosas. A mediados de verano es frecuente observarlas excavando pequeñas galerías en el suelo. La actividad en esta época es frenética. La avispa extiende con sus patas toda la arena que extrae de su galería. Con este sistema consigue dos objetivos. Impedir que los escombros taponen su obra y eliminar cualquier pista que pueda delatar la presencia de su nido a otras avispas parásitas. Todas las especies de avispas zapadoras coinciden al menos en dos puntos. Todas ellas son expertas cavadoras y todas ellas tienen que cazar para alimentar a sus larvas. Este es Fécido ha capturado una mosca asesina y este otro un saltamontes. En todos los casos, las presas están paralizadas pero siguen vivas. Esta otra especie, una amófila, lleva a su nido una oruga. Utilizando algunos objetos del jardín como si de balizas indicadoras se trataran, la amófila logra regresar a su nido. Otro rápido vistazo para comprobar que ya está junto a él y comienza a destaparlo. Un bocado tan suculento como este atrae la atención de más de uno. Mejor será ocultarlo lo antes posible. Ahora solo tiene que tapar la entrada de su nido. Las avispas zapadoras son sin duda muy hábiles en el manejo de la arena y en la construcción de sus nidos subterráneos. Pero estos otros himenópteros, abejas albañil, utilizan la arena de forma verdaderamente ingeniosa. Estas abejas no están horadando la arena para construir largos túneles. Su comportamiento es mucho más elaborado. Lo que en realidad están haciendo es recoger un poco de arena con sus mandíbulas para mezclarla con su saliva hasta formar una masa viscosa. ¿Y para qué la quieren? En un rincón del jardín se ha instalado un pequeño grupo de abejas albañil. Es aquí donde podemos desvelar su extraño comportamiento. Esta abeja está construyendo su nido. La arena, tan hábilmente trabajada, se ha transformado en mortero de construcción. Al secarse, la masa de mortero adquiere una notable dureza. Esta característica será de gran importancia a la hora de almacenar la comida destinada a su futura larva. Los viajes al arenero se suceden a lo largo de todo el día, hasta que el pequeño cuenco, del tamaño de un guisante, está preparado. Ahora, la abeja albañil abandonará la arena para recoger polen y néctar de las flores del jardín. De vuelta a casa, la abeja descarga sus víveres. Primero vierte en el cuenco su carga de líquidos azucarados, de néctar. Y ahí está su segundo cargamento, esa gruesa capa amarilla de polen que cubre su vientre. Con ayuda de unos pelos especiales que poseen sus patas traseras, la abeja limpia su abdomen de polen depositándolo en su cuenco. Ya está. Al mezclarse ambos alimentos, el resultado es una masa viscosa de alto valor nutritivo, el alimento de su futura larva. Durante varios días más, la abeja seguirá recogiendo alimento de las flores y ampliando su celdilla con más masa de mortero. Cuando considera que el alimento almacenado es suficiente para el desarrollo de su larva, la abeja se comporta de forma diferente. Ahora no trae comida a su nido. En su lugar, lleva una bola de mortero en su boca. Nada más posarse, introduce su abdomen para depositar un huevo. Ahí está. Sin perder ni un instante, la madre se vuelve para sellar su celdilla antes de que algún parásito trunque el futuro de su larva. El pequeño grupo de abejas albañil seguirá extrayendo arena de su cantera algunas semanas más. Pero el desarrollo de sus larvas se prolongará durante mucho más tiempo. Del huevo surgirá una extraña larva cuya única misión será devorar su dulce despensa. Y en unos meses, la larva se transformará en crisálida. Es muy probable que esta indefensa criatura llegue al estado adulto, con lo que la estrategia de supervivencia de la abeja albañil, muy distinta a las populosas y complejas sociedades de sus parientes, las abejas domésticas habrá triunfado. Al anochecer, nuevas caras invaden el jardín. Este insecto es un grillo llamado Esthiovia. Al observarlo de cerca sorprende su extraña cabeza o, para ser más concretos, su cara, extremadamente plana y lisa, cuya frente se prolonga formando esta aleta móvil. Por este rasgo, propio de los machos, al Esthiovia se le conoce como grillo de visera. Este macho monta guardia en la entrada de su galería. Si algún curioso aparece, defiende su territorio como sólo los grillos de visera saben hacerlo. Así, a base de cabezazos o simplemente comparando el tamaño de sus frentes, solucionan sus problemas territoriales. Una hembra se aproxima. El comportamiento del macho residente es ahora completamente distinto. La invitación a inspeccionar su galería parece clara y ella acepta. El galán se ha ganado los favores de su pareja. En una rápida escaramuza, él se sitúa debajo de ella. La fecundación se realiza a través de esta pequeña cápsula, repleta de líquido fecundante, que el macho sitúa en el poro genital de su compañera. Los grillos de visera se comportan como pacíficos y nada agresivos vecinos.